Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Pues hoy iniciamos nuestra séptima temporada. Y durante estos cuatro años que hemos estado con el podcast, pues créanme que ha sido muy retador y nunca me imaginé llegar a una séptima temporada. De verdad que Carla es testigo de esas noches de locura cuando digo ya Carla, se acabó, vamos a cerrar el changarro. Y ha sido todo un reto, pero también ha sido tan lindo. De verdad te agradezco los mensajes que me has hecho llegar a través de redes sociales, a través de correo electrónico, porque el que me compartas cómo ha impactado el podcast, cómo te ha sido de utilidad, no solo a personas que están en duelo, sino a quienes están cerca de alguien en duelo, o a personal sanitario que sostiene y acompaña en esos momentos iniciales del camino, pues créanme que sí nos motiva para poder continuar con todo esto. Entonces, quiero agradecerte porque es una realidad que esta séptima temporada te la debemos a ti, que crees en este proyecto y que nos apoyes. Así es que gracias, de verdad, por todo el apoyo que nos manifiestas. Y bueno, ha habido muchos, muchos cambios. O sea, aparentemente es un mes, ¿no? El que estuvimos casi fuera del aire. Pero realmente vinieron cosas bien interesantes en el mes de junio, como el Día del Padre. Qué belleza las camisetas que nos hizo el favor de diseñar Gloria Sandoval a través de Amorcitos Recuerdos. Qué valientes papás que nos compartieron sus videos manifestándonos estas paternidades, ¿no? Porque es parte de lo que necesitamos visibilizar. Gracias papás, gracias por hacerlo posible, por ir rompiendo el silencio y derribando estos muros de que ustedes no tienen un proceso de duelo. También, bueno, pues hemos tenido avances respecto a Código Mariposa. Aquí en Jalisco seguimos avanzando. La verdad es que el proyecto va lento, pero seguro. Me emociona mucho cuando me dicen, Geo, ya está todo para este hospital. Geo, nosotros estamos trabajando. Oye, ¿cuándo nos organizamos? Porque fíjate que ya nada más nos falta como la parte del final, ¿no? Para poderlo echar a andar. O que también me buscan para decirme, oye, Geo, ¿cómo lo echamos a andar? Yo estoy en Yucatán, yo estoy en Campeche, yo estoy en Baja California. Y bueno, ha sido de verdad muy, muy lindo el que podamos compartirles cómo ha sido este camino. Bueno, hay un taller gratuito para quien quiera, pues, empaparse sobre el código, porque la verdad a veces sí me es complicado tener como esta atención personalizada a través de videollamadas o a través de reuniones para explicar qué es el código. Pero si te gustaría conocerlo, te pido que me envíes un correo hola arroba bioalquimio.com o en el formulario de contacto en duelorespetado.com y ahí con mucho gusto te paso el enlace para que puedas tomar este taller básico de acceso gratuito y que puedas conocer qué es el código y qué serían los elementos principales a considerar cuando queremos echar a andar el proyecto. Entonces, en el formulario de duelorespetado.com creo que es lo más sencillo. Ahí puedes enviarme un correo y con mucho gusto te comparto esta información. Por lo pronto, Coahuila también se suma, se suma a este proyecto. De verdad, muchísimas felicidades a toda la Secretaría de Salud, a todo el movimiento. Señora Paola, gracias de verdad al gobernador, porque están haciendo un trabajo tan lindo a través de la oficina de Inspira. Y bueno, por ahí pronto estaremos en Coahuila también apoyando de manera presencial con lo que ya iniciamos de manera virtual. Entonces, también muchas felicidades a todo el personal sanitario, porque insisto que sin ustedes esto no es posible. Quienes no estamos en un hospital, pues no podemos hacer todo lo maravilloso que ustedes hacen. Y bueno, para seguir complementando la información, que ustedes saben que desde Duelo Respetado trabajamos en tres vertientes. Uno, principalmente es hablar de estos temas, pero apoyar a las familias, apoyar parejas, apoyar familias, visibilizar estos procesos, validarlos, poder darles de menor o mayor medida algo que pueda hacerles menos intenso su proceso de Duelo. Esta otra parte que es el tema de las capacitaciones a través de talleres, cursos, conferencias, diplomados, pues qué es con lo que sostenemos el proyecto. Y también está pues esta parte de actualizaciones. Y como ya es tradición, cada dos años tenemos un evento que son los seminarios de Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Hasta el momento llevamos dos. Y para el mes de septiembre vamos a tener nuestro tercer seminario para que se vayan preparando, porque acuérdense que comenzamos a sacar la información pues con anticipación para que ustedes puedan sobre todo calendarizar las fechas de las conferencias y de los foros que vamos a tener. Y bueno, es parte de las tradiciones que ya tenemos en Duelo Respetado. Este tipo de eventos suelo hacerlo cada dos años porque sí es un evento que requiere pues dedicarle bastante tiempo a prepararlo, a las conferencias, al trabajo con las personas que amablemente nos permiten compartir su información a través de las diferentes dinámicas y actividades que hacemos. Entonces, para que estén atentas y atentos. Y por supuesto, si quieres también acceder de manera gratuita a información que pueda hacerte de utilidad, recuerda que está el ciclo de conferencias de las egresadas del Diplomado en Consultoría Endóloga Estacional Perinatal y Nonatal. Ya vamos en la sexta edición, están por salir este grupo y créanme que ha sido muy lindo escuchar todas las cosas maravillosas que han dejado las egresadas y los egresados a través de estos ciclos de conferencia a lo largo de desde que instauramos el Diplomado. Si no puedes verlo en directo, normalmente a través de las diversas plataformas de redes sociales, te dejo los enlaces, pero para que ubiques, están en mi canal de YouTube, Duelo Respetado, en la lista de reproducción de ciclo de conferencias. Ahí hay información, la verdad maravillosa, que han preparado con tanto cariño. Y bueno, la verdad es que tenemos unos aliados tan hermosos en Duelo Respetado, que siempre buscan cómo podemos aportar ese granito de arena para poder hacer de quienes están viviendo este proceso, pues que se sientan acompañadas, acompañados, que puedan contar con herramientas prácticas, para que su proceso sea al menos amoroso, sostenido y contenido. Así es que acompáñenos, apenas acabamos de empezar, hace unos días, ya nos quedan algunas conferencias y si no puedes conectarte en la parte cuando hacemos el live, puedes hacerlo después a través de las grabaciones. Ya por último, te comento que el próximo sábado es el taller de embarazo alcoiris. Es la última semana para que te puedas inscribir. Recuerda, este taller solo lo doy una vez al año y por tema de tiempo, porque, a ver, podría grabarlo porque alguien me dijo es que hazlo ya asincrónico y entonces pues que ahí esté disponible. Pero la verdad es que no, porque hay dudas, hay situaciones que es importante que se trabajen en ese momento. Entonces, esa es la razón por la que solo lo doy una vez al año. Pues ojalá puedas acompañarnos en esta edición. Es el 6 de julio y ya estamos en la recta final para cerrar inscripciones. Oigan, fíjense que en el episodio de hoy lo que te quiero compartir va muy enfocado a algo que he estado reflexionando en las últimas semanas por videos que me han salido o por información que me comparten ya sea en la consulta o a través de mensajitos que me hacen llegar o de comentarios en reuniones, en eventos. Y me preocupa un poco cómo hemos demeritado que somos seres sociales. Imagínense cómo hubiera evolucionado nuestra vida y cómo hubiera evolucionado el ser humano sin otros, sin el compartir, sin el sostener, sin el cuidarse en tribu. Estamos como muy bombardeadas y saturados de tú puedes con todo, no necesites a nadie, no tienes que pedirles ayuda, les vas a demostrar que sí puedes. Y no tiene que ver con que podamos o no, creo que ese no es el punto que yo te quiero compartir. Lo que quiero decirte es que somos seres sociales, que somos seres que nos construimos a través de la mirada del otro, sí o no, es importantísimo. Vamos construyendo también la forma como vamos abordando los procesos de vida. y el crear esas redes es fundamental para no sentir que soy la única persona en el planeta Tierra a la que le sucede esta situación. Hace unos días hay unos papás de esta maravillosa tribu que tenemos en Duelo Respetado, que son Divani y Pollux. Por ahí les compartí, hay un redes sociales también, porque ellos donaron en honor a su pequeño Carep, que es su estrella, en su tercer aniversario de que trascendió, ellos decidieron donar unas cajas de recuerdo. Y fue todo un tema poder conseguir, ¿no? Que quién nos pudiera hacer favor de recibir estas cajas. Y fue maravilloso la apertura que tuvieron en nuestra querida Mater, ¿no? Que fue nuestro primer hospital con código mariposa. Y bueno, ahí donaron. Si quieres conocer la historia como muy particular de cuál es la experiencia de estos papás, de su pequeña estrella, en el episodio 78 ellos nos lo cuentan de viva voz. Pero lo que quiero compartirte es, ahí estaba una mamá que acaba de pasar por la experiencia de despedir a su bebé que había trascendido. Si me estás escuchando, te mando un abrazo muy grande. Y te agradezco el mensaje que nos compartiste, que me dejaste en redes sociales, porque les dejo un mensaje a estos papás dando gracias por esa cajita. Porque justo cuando llegaron a donarla, ella estaba ahí con código mariposa y de primera mano se la entregaron. Creo que nunca dimensionamos el impacto que tenemos con estas pequeñas o grandes acciones. Hay un término que a mí me gusta mucho que te lo voy a decir de diferentes formas, de acuerdo a diferentes autores o a diferentes personas incluso muy cercanas y queridas. Cómo las redes de apoyo y el seguir apoyando a la gente sin esperar ese reconocimiento es bien valioso. Por ejemplo, Juan Pablo García, el queridísimo Juan Pablo creo que hace unos días también estuvimos en la presentación de su libro haciendo el honor de verdad enorme. Si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo. Y ella, él les llama que somos personas oasis. Esas personas donde llegamos cuando atravesamos un desierto. La doctora Marían Rojas habla de las personas vitamina. Seguramente también ya se ha escuchado el término y si no, te invito a buscarlo. La verdad es que el trabajo de la doctora es precioso. Y por supuesto, ya te he compartido el doctor Boris Sirulnik. Él habla de que somos tutores de resiliencia. y ya en otros episodios te he contado que es un tutor pero a grosso modo lo que quiero compartir con estas tres perspectivas es que a veces una sonrisa, una mirada, el llamar a las personas por su nombre, el tener este detalle, esta sincronía que se hace. A veces no sabemos ni siquiera quién es, qué historia de vida tiene, pero cómo hemos impactado o cómo nos han impactado. Y a ver, hay tutores de resiliencia pero también hay personas que nos generan también mucha carga, ¿no? Por ahí te compartí un correo que recibí que a mí en lo personal no me afectó en el sentido de mi duelo me movió algo, pero sí me hizo reflexionar qué pasa si esas palabras llegan a alguien que está iniciando cuando estás con todo este torrente de mil emociones pero de mil pensamientos de que hice mal seguro yo lo estoy yo le estoy regando y la forma en que vapulea ¿no? A quienes tenemos este anhelo de la maternidad esta persona que mandó el correo pues fue muy fuerte ¿no? Entonces tenemos los dos extremos por supuesto que en algún momento podemos ser esa piedrita en el zapato de alguien y ojo no siempre es con la intención hay personas que sí la verdad es que sí hay gente que lo hace con dolor pero si se fijan los seres humanos necesitamos imprescindiblemente de los demás para poder integrarnos para hacer este reconocimiento para validar mis emociones mis experiencias creo que algo que a mí me mueve mucho es por ejemplo cuando me dicen oye Geo entonces si es real esto que estoy sintiendo como si necesitáramos el permiso pero cuando cuentas tu experiencia cuando dices oye yo también me sentí así yo también me tiré al piso a llorar yo también hice esto es una manera de espejear lo que estamos experimentando y que nos vamos sosteniendo insisto de pronto en esta vorágine de no necesitas a nadie tú debes de salir adelante no pidas permiso y si te ofende pues ni modo sin esta responsabilidad social que implica claro que puedo decir lo que yo quiera claro que puedo expresarme puedo sentir lo que yo quiera pero ya cuando estoy transgrediendo el límite de los derechos de otra persona de la esencia de otra persona cuando le estoy causando una herida con mis palabras pues también ahí ya no está lindo no se trata de qué podemos hacer o qué no podemos hacer se trata de poder formar la red de apoyo se trata de ir construyendo estos lazos donde nos apoyamos y sostenemos donde nos vamos regularizando emocionalmente esto los grupos brindan muchísimo apoyo para lograr ahora la red de apoyo pues puede ser que esté conformada por personas que están cerca de ti en ese momento álgido en esos momentos de la noche oscura pero también pueden ser personas que no sean tan cercanas y que vas conociendo durante el camino todas y todos hemos tenido grandes amigos pero que en el momento en que vivimos esta experiencia de duelo de pronto se alejaron o nos alejamos ¿sí? todo dependerá del cristal con que se mire y en muchas ocasiones era es que ya no te busco porque solo hablas de esto y dices ok entonces no es una persona que va a estar conmigo en el proceso de duelo será maravillosa amiga quizá para viajar será un maravilloso amigo para hacer otras cosas pero para acompañarme en este transitar no es la persona entonces estas personas que pueden ser familia pueden ser amistades pueden ser colegas o simplemente a través de este transitar ir conociendo personas con situaciones y condiciones similares nos van brindando solo con esa presencia paz ¿no? no sé si te ha sucedido que llega alguien y estaba estaba alterada agobiada me sentía totalmente fuera de mí misma pero con la presencia de esta persona es como puedo volverme a centrar me hace sentir que estoy en un espacio segura que me siente que me sostiene que me hace sentir sostenida y no necesariamente insisto es alguien con quien tengamos un lazo sanguíneo pueden ser personas desconocidas incluso personas que veas momentáneamente coincidiste en el hospital quizá en un viaje quizá en un evento donde estaba cayendo un tormentón y no nos podíamos mover y estábamos ahí y se hacen esas pequeñas y momentáneas redes de apoyo para transitar ese momento ahora ¿por qué necesitamos una red de apoyo? a mí me gustaría compartirte para mí cinco razones por las cuales es imprescindible que contemos con una red de apoyo como te digo somos seres sociales no vivimos a ver tenemos algunas personas que nos genera un poco de conflicto estar en lugares con mucha gente durante un tiempo prolongado yo la verdad yo sí me declaro que llega un momento en que necesito un espacio a solas para poderme regularizar pero eso no significa que no requiera una red de apoyo ¿sí? ojo con esa diferencia una cosa es que nos engentemos ante ciertos ambientes sobre todo cuando es muy mucho ruido cuando hay mucho movimiento mucho acelere puede ser que si nos desregularicemos pero ahí no está la red de apoyos esa no es la red de apoyos estoy en medio de un concierto voy con mi red de apoyo tal vez porque nos organizamos para ir pero no es ese ambiente que me regula ¿sí? entonces te voy a compartir para mí cinco aspectos cinco puntos por los cuales yo se considero que toda toda persona requiere de red de apoyo ¿sí? nos estamos hablando que todo el mundo aunque hay algunos que se empeñan en que no necesitan a nadie primero validación emocional de verdad una red de apoyo es maravillosa para darnos ese espacio donde las emociones pueden ser validadas pueden ser reconocidas y no es que yo requiera tu aprobación no es que tú me digas ah sí tienes permiso de sentir lo que sientes es a través de este ping pong que quizá vamos compartiendo dentro de nuestra experiencia de la noche oscura del alma vamos a suponer que somos dos parejas que estamos transitando situaciones similares quizá no la misma con las mismas condiciones pero en este ping pong de ir compartiendo nuestro sentir nos vamos también validando lo que estamos sintiendo cuando compartimos experiencias con personas que han estado en circunstancias similares hay una sensación de me siento comprendida me siento aceptada y esto esta parte cálida de la aceptación sí es bien importante para el proceso de duelo en esta integración en este acomodo de lo que se movió y donde siento que estoy mal que soy la única a la que le pasó esto también nos ayuda al estar en esta convivencia y al estar hablando de lo que nos sucede pues también nos ayuda a darnos cuenta de cuáles son las emociones y sentimientos que sentimos y quizá si por ejemplo es alguien que lleva unos cuantos pasos adelante del proceso y el que me comparta cómo fue su experiencia también me ayuda a normalizar algunas cosas por ejemplo algo que genera muchas inquietudes es que veo a una embarazada y me da envidia o papás que me dicen yo veo a los papás jugando en el parque me da mucho coraje porque ellos sí yo no pero luego me siento mal por sentir esto y esto es algo esperado es algo natural que la mayoría de personas que hemos transitado por estos caminos lo hemos vivido entonces a través de esta validación emocional también vamos construyéndonos y vamos avanzando con un poquito más de ligereza porque si encima de lo que estoy sintiendo considero que es algo malo todavía le pongo más peso a mi experiencia o también momentos donde dudo es que sabes que yo yo a ratos me quiero con mi bebé estoy mal estoy perdiendo la razón claro que hay todo un contexto que habrá que considerar ¿no? pero igual en la parte inicial del proceso esto es lo natural pero si tú lo externas con personas que no son tu red de apoyo con las que no has podido hacer esta red red tal cual imagínate este acróbata que está en un circo y que está caminando por la cuerda floja la mayoría tienen una red que les sostiene si se caen ese es el concepto de la red de apoyo y esa red nos sostiene en esos momentos de duda y de confusión cuando todo está revuelto cuando no sabes si subes o bajas por eso la validación emocional es muy importante y la red de apoyo es fundamental para lograrlo el segundo punto es el anclaje en la realidad de pronto cuando estamos en el en el transitar de la noche oscura del alma especialmente al inicio nos sentimos desorientadas nos sentimos que estamos perdidos como flotando como un un barco a la deriva no tengo rumbo no hay dirección y a veces esta red de apoyo nos ayuda a hacer esa ancla que nos da la estabilidad que nos ayuda a conectar con la realidad y nos para de golpe como amoroso pero en este momento presente el tener esta red de apoyo donde puedo ir espejeando donde puedo ir peloteando mis emociones y escuchando también lo que experimentan me ayuda también a ir esta parte desbordada de la experiencia también a irla centrando a irle poniendo pies en la tierra quizá a través de los de las conversaciones quizá a través de las anécdotas que contamos las rutinas que incluso podemos tener hay parejas o hay grupos de apoyo hay círculos de duelo donde también vamos haciendo actividades de rutina que nos van ayudando los jueves nos vamos a juntar sí o sí en un cafecito porque necesitamos este espacio es algo muy común que comentamos hace unos días hace unas semanas llegué al punto donde ay sí ayer y ya pasaron cinco años hace unas semanas justo platicando nos reunimos con el primer grupo que tuvimos de mapa de viaje y veíamos que era muy necesario si me están escuchando mis chicas hermosas de esta generación un abrazo grande y veíamos que era súper necesario tener estos espacios ¿para qué? para reconfortarnos para avanzar para compartir para tener estas herramientas para gestionar lo que estamos viviendo en los retos cotidianos porque acuérdense que una de las experiencias a las que nos enfrentamos durante la noche oscura del alma es que no hay una receta de cocina no hay un paso a seguir no es como que ya pasé el regreso al trabajo ya pan comido ya todo está facilísimo no vienen otras experiencias que nos hacen tambalearnos por eso la red de apoyo nos ayuda también a ir aterrizando en esta realidad y a irnos regulando enfocándonos en las cosas valiosas en lo que sí tenemos en lo que sí hay en lo que estoy experimentando en los recursos con los que cuento por eso considero que es muy importante que la red de apoyo esté presente porque nos ayuda a hacer este anclaje este poner los pies en la tierra en esos momentos en que pues sí tambaleamos un tercer punto que para mí es importante es que esta red de apoyo se convierte en un espacio seguro para expresarme cuántas veces queremos compartir algo que traigo aquí atorado y que incluso lo siento así en la garganta está ahí a punto de salir pero me dicen algunas personas no lo compartas ya no hables del tema no sigas con lo mismo y entonces yo me quedo con esta sensación de pues mejor no hay que hablar del tema y me lo trago una red de apoyo nos ofrece este espacio seguro es un lugar libre de juicios de consejos para poder expresar estas emociones así sea la más oscura que te puedas imaginar cuando estamos en el proceso de duelo esto de verdad es vital porque si yo no lo hablo no me puedo regularizar en muchísimas ocasiones les he compartido cuando estoy expresando la historia la narrativa de lo que pasó en esta experiencia no lo hago realmente por estar como disco rayado contando una y otra vez lo que pasó no lo hago para aburrirte lo hago porque necesito escucharme para ir integrando procesando y ajustando la narrativa de lo que pasó de la experiencia por eso el poder tener la libertad de compartir que me frustra cuáles son mis sueños cuál es mi esperanza cómo me siento así nombrar las cosas como son sin este temor de que me van a malinterpretar o me van a juzgar esto nos da la libertad de no reprimirnos y cuando tengo esa libertad de verdad que se hace mucho más ligero imagínate algo contenido todos lo hemos sentido te asfixia y el poder hablarlo el no quedarme contenida también nos ayuda a dar la libertad para ser honestas contar anécdotas contar incluso cosas graciosas que yo tuve en mi embarazo y que a lo mejor alguien pueda decir oye esto está como un poco fuera de lugar ¿no? o sea que te refieres no sé como como que no está muy bien que hagas ese tipo de comentarios uff me reprime y es muy terapéutico es muy catártico el poder sacarlo como va y y más que más que buscar que que me digan que que ya no hable o que sí hable o que le cambie o que le haga esta cosa lo que busco realmente es un lugar seguro un lugar donde la persona pueda sostener lo que digo sin que se enganche y me diga estás mal tienes que cambiar esa actitud tienes que echarle ganas ¿sí? poder comprender que no estamos solas no estamos solos en este viaje y sí si hay este espacio seguro para la expresión un espacio respetuoso pero ojo sí es bien importante que seamos selectivos con nuestra red de apoyo porque lo que se cuenta en esos momentos de vulnerabilidad es algo sagrado que si llega a romperse la relación ninguna de las dos personas tiene derecho a decir lo que ahí se habló en esos espacios tan sagrados esto tenemos que tomarlo como un código de ética para las redes de apoyo ¿sí? lo que ahí se habla es sagrado y aunque me moleste y aunque terminemos de pleito eso se honra y se respeta un siguiente punto que yo considero también sumamente importante es la reducción de la carga mental a ver ¿a qué me refiero con la carga mental? es este esfuerzo cognitivo este esfuerzo mental que se requiere para gestionar tareas para para el manejo de las responsabilidades de la vida cotidiana ¿sí? tiene que ver con cómo planificamos con cómo organizamos con cómo vamos haciendo estos pasos en nuestra rutina ¿no? de actividades que hacemos todo el tiempo y pueden ser cosas como encargarse de rutinas de los niños pueden ser cosas como pagos como cuestiones laborales como cuestiones básicas de limpieza ¿no? hacer la casa lavar ropa y la carga mental es como todos los pendientes que tengo y que en el duelo concretamente al inicio es bien complicado porque es una mezcla entre tengo que hacerlo pero tampoco tengo la energía para sostenerlo les he dicho en algunas ocasiones especialmente en consulta les comparto esto lo voy a poner de una manera muy simple imagínate que la realidad que tú conocías se fragmenta ¿no? y nuestro cerebro está intentando hacer este reajuste y dentro de este reajuste estamos también viviendo las sensaciones físicas aunadas por ejemplo un tema hormonal en el caso de nosotras actividades laborales si no te dieron un tiempo laboral ¿no? un permiso laboral resolución de cuestiones legales quizá trámites con los seguros ¿qué voy a hacer con las cosas? ¿cómo me integro esta realidad que yo no esperaba? y al inicio nos sentimos que incluso te pueden decir oye ¿cuánto es uno más uno? y tú te puedes quedar como uno más uno ¿cuánto es uno más uno? no tengo la menor idea cuánto es uno más uno ¿sí? ¿por qué? porque no estamos o sea cognitivamente traemos mil pendientes mil cosas mil funciones pero no tenemos la energía para sostener todo eso entonces la red de apoyo es fundamental para que nos apoye en valga la redundancia con estas tareas cotidianas cosas que son muy básicas y que tú dices es que las hago siempre con los ojos cerrados pero ahorita no puedo se me olvidó apagar la estufa y se me queman los frijoles ¿no? son actividades que en ese momento álgido se sienten sumamente abrumadoras me siento sobrepasada ¿cómo es posible que se me pasó a hacer este pago? ¿cómo es posible que no resolví? ¿cómo es posible que no tengo la concentración para hacer esta actividad? y bueno obviamente se hace una bola de nieve que nos lleva con muchísimo estrés nos lleva a agotarnos y esto claro que hace más pesado el camino acuérdense que el transitar de la noche oscura del alma tiene que ser como decía Anthony de Milo ligeros de equipaje porque de lo contrario viene el estrés viene la ansiedad viene el agotamiento sumado a todo lo propio del inicio del duelo o a esos momentos por ejemplo los aniversarios son desgastantes también físicamente nos sentimos agotadas y agotados y la carga mental hace que se triplifique este peso entonces fundamental la red de apoyo y aquí también por ahí en otro episodio yo les hablaba pues que también seamos buenos dolientes y que también pues facilitemos a la red de apoyo dar ese apoyo al inicio por ejemplo se puede apoyar con los trámites que yo pueda hacer échamelo si necesito una carta poder o yo te llevo yo manejo si lo tienes que hacer tú eso es quitarle carga mental a una persona en duelo y atrévete a pedir ayuda necesito llevar esto a la tintorería ¿lo puedes hacer? no tengo nada en mi despensa ¿podrías comprar las cosas? atrévete a pedir para eso es la red de apoyo por eso hacemos estas redes de apoyo y es muy importante que si puedas aligerar la carga mental precisamente como parte incluso también de la autocuidad entonces para mí este punto de verdad que es de los primordiales de la importancia de la red de apoyo la carga mental llega a ser tan intensa que nos genera muchísimo más peso en nuestro camino imagínate que vas a hacer una subida ¿no? en una montaña pues llevas como el pípila esa piedra cargando el pípila es un personaje aquí en México en la época de la independencia lo puedes buscar en Google por ahí quienes han estado conmigo en algunas sesiones saben que me encanta hacer un ejercicio relacionado con este personaje pero el tema es que la carga mental puede ser tan desgastante que nos puede llevar a niveles intensos de estrés de agotamiento y todas las secuelas que derivan de estos procesos ok este último punto que te voy a compartir es también muy importante y que la red de apoyo lo facilita que es impulsarnos a ser resilientes sí la red de apoyo nos impulsa no nos obliga no nos jala pero sí nos impulsa para ir a ese nivel de resiliencia pero a ver vamos poniendo porque a veces siento que últimamente el término resiliencia lo estamos usando algunas personas lo están usando como tema de marketing y a veces está fuera de contexto la resiliencia es así a grosso modo esta capacidad de recuperarnos de las adversidades y viene de la línea de la construcción tal cual o sea ser maleables adaptarme el material se adapta y toma esta nueva forma entonces pues para nosotros es esta esta capacidad que tenemos los seres humanos que el doctor Viktor Frankl lo habla muchísimo a través de la logoterapia de su experiencia y muchísimos otros autores por supuesto pero como esta esta parte de como elijo transitar los caminos como me voy adaptando a las nuevas realidades decidiendo lo que está en mis manos y las actitudes con las que quiero afrontarlo definitivamente la tribu la red de apoyo ayuda a fortalecer a través de esta conexión que tenemos con otros iguales que a lo mejor también están tronadísimos porque están pasando una situación vamos a suponer que es un duelo colectivo nos conocimos en un ausín y pues ambas ambas familias estamos transitando un proceso de duelo porque nuestros bebés trascendieron alguien me ha preguntado Geo porque últimamente estás usando esa palabra trascender y no la que suelo usar que es la correcta o la que nos ayuda a ir integrando el proceso porque los algoritmos andan muy truchas y por eso es que mejor estamos usando el término trascender ahí está contestada esa pregunta entonces volviendo al tema a veces el decir esta persona que ha estado conmigo merece que estemos un ratito en paz a lo mejor el día de hoy me voy a bañar y me voy a poner muy linda para sentarme a tomar café con esta persona aunque ya sé que no me va a criticar no me va a enjuiciar por lo que estamos viviendo o por lo que me estoy enfocando hoy quiero hacer algo lindo por esta persona a lo mejor no tengo ganas como de cocinar muchísimo pero sabes que voy a pedir la comida y vamos a tener aquí este pues nuestra cena no me quería levantar nada me llamaba la atención es más no quería ni comer pero por la compañía de esta persona va me voy a echar unos bocados de esto es decir nos impulsan a convertirnos en nuestra mejor versión sin presionar y sin obligarnos esto es bien importante tenemos su respaldo sabemos que contamos con su apoyo con todo el amor y nosotros decidimos ir ¿se acuerdan que había un episodio si no lo has escuchado ve y escúchalo donde yo les hablaba de la zona de desarrollo proximal este término que se usa en mucho en educación en donde si ya sabes contar hasta el 10 la zona de desarrollo va a ser el 11 o el 12 es decir voy un pasito más de mi límite es un poquito esto que te quiero compartir con este impulso de resiliencia si ya logré levantarme y arreglarme a lo mejor hoy salgo a la esquina y voy haciendo estos pequeños pasos en compañía de mi red de apoyo en esos momentos difíciles donde a lo mejor me quiero quedar parada y me quiero congelar y quizás si me toman la mano y me dicen hey ¿lo hacemos juntas? yo te acompaño vamos a tu ritmo y entonces dices pues no no voy a ir a dar el paseo kilométrico pero si vamos a salir de la casa aunque sea que me dé el sol 5 minutos es ir a esa zona de desarrollo próximo a ese pasito que me lleva a irme integrando a esta nueva realidad de una manera de 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 ir desarrollando mi capacidad de adaptación y de recuperación ante esta situación difícil que definitivamente me transformó la vida entonces este impulso de resiliencia tiene que ver con el soporte y la contención que me da mi tribu que me da mi red de apoyo para dar un pasito más sin que me estén diciendo no, no, no yo te veo muy mal estás aquí encerrada arréglate nos vamos al cine dices tú no me quiero ni levantar ni bañar ¿tú crees que voy a querer ir al cine? pero a través de estas acciones de este sostén vamos avanzando un pasito si ya hice ya comí ¿no? mi sopa pues a lo mejor le doy un bocado a la proteína son ejemplos muy simplones pero lo que quiero decirte es cómo en comunidad en esta red de apoyo también tengo el valor para dar el paso que sigue he visto personas por ejemplo cuando llegan al trabajo que se quedan paradas en las escaleras no pueden entrar a las oficinas se quedan ahí congeladas y entonces llega ese tutor de resiliencia y le dice me siento aquí contigo y no hablan simplemente me siento aquí contigo ¿es incómodo entrar? sí ¿quieres que te acompañe al elevador? eso estaría bien me gustaría ir por las escaleras ¿quieres que te acompañe? no tengo problema que vayamos por las escaleras esa es ese impulso a ir hacia el siguiente nivel a través de estas acciones me siento cómoda me siento en conexión y segura para ir a mi tiempo y a mi ritmo pero avanzando en este pasito a pasito que me va llevando cada vez hacia esa zona de desarrollo proximal bueno creo que hay muchísima tela de donde cortar de estas experiencias de la red de apoyo sé que tenemos historias preciosas que por más que digan que no necesitamos a los demás quienes hemos atravesado esa noche oscura y quienes nos hemos encontrado con alguien que le dio sentido con alguien que por ejemplo yo este se los he compartido mucho que llega a tu casa con una gelatina sin decir nada comemos lloramos abrimos ese espacio donde podemos hacer esa conexión es gente valiosa son personas que nos sanan son personas que nos regresan la fe en la humanidad donde las encontramos puede ser desde en el hospital quien llegó a atenderme quien me dio la palmadita quien me atendió por eso la sensibilidad que se ha generado con código mariposa puede ser quien se acerca a mí en el trabajo y me dice lamento mucho lo que estás viviendo te traje un helado te traje tu café porque sé que es tu favorito si tienes un tiempo libre y necesitas hablar dime aquí estoy en los círculos de duelo en los grupos de apoyo son espacios donde es más fácil encontrar estas redes de apoyo pero no descartemos que incluso en lugares menos esperados se puede generar esta tribu que nos ayude a caminar me encantaría que me contaras ya sea en donde estás escuchando el podcast o en mis redes sociales recuerda estoy como duelo guión bajo respetado guión bajo podcast que me platicaras que otros beneficios tú en tu trayecto de tu proceso has encontrado al tener una red de apoyo y si no tienes una red de apoyo que a ver suena un poco extremo y diríamos claro que no todo mundo tiene una red de apoyo no no todo mundo tiene esa red de apoyo y si no tienes esta red de apoyo te invitamos a que te unas a los grupos de apoyo a los círculos de duelo a estas comunidades por ejemplo hay comunidades que se hacen súper lindas en la ola de luz por ejemplo en octubre que por cierto ya estamos preparando octubre donde ves a las personas ves a las familias ves los avances no y el año pasado veníamos así ahora venimos así ojo las redes de apoyo no necesariamente tenemos que estar aquí hay un tipo de dulce un producto no sé porque está mendarina bueno el punto es que se llaman muéganos que son algo así pegados en mielados no tenemos que estar como muéganos la red de apoyo incluso puede pasar tiempo sin saber uno del otro pero cuando necesitamos ahí está una llamada o simplemente te escucho o sea no tengo idea qué decirte pero te escucho entonces platícame platícame si tienes una red de apoyo en qué te ayuda esta red de apoyo y si no tienes red de apoyo te invitamos en la medida de lo posible de lo respetado la idea es cobijar a quien lo necesite acompañarnos crecer como red crecer como tribu y a través de estos espacios también te abrimos pues nuestro corazón y nuestro acompañamiento y tenemos el grupo privado ahí en en instagram donde de pronto les comparto más información créanme que me encantaría tener más grupos y más cosas pero lamentablemente no me da la vida para tanto pero en la medida de lo posible de lo respetado está para ti para acompañarte de verdad deseo que nadie me diga no yo no tengo una red de apoyo pero sé que sí hay personas que no tienen esa red segura que su red a veces tiene agujeros y entonces pues es el miedo de que si me caigo me voy por el agujero porque pues quién sabe si voy a caer en esa zona que si está sólida me encantaría que nadie estuviera viviendo esta situación y si es tu caso te abrazo te abrazo muchísimo y te invito a abrirte a espacios diferentes donde seguramente podrás encontrar personas empáticas que te tiendan esa mano para esos momentos donde se requiere una mano el contacto humano y la presencia del otro oigan pues ya yo creo que hoy me extendí bastante no sé Carlita no he visto nuestra productora Carla por favor déjenle sus buenos deseos es súper linda se emociona y trata de dar lo mejor a veces en episodios que se los pongo bien complicados y me dice ay Geo es que el audio ay Geo es que esto y Carla hace de verdad milagros déjenle también mensajitos a Carla por favor motívenla porque sin ella dolor respetado no sería posible este podcast no sería posible y créanme que en muchas ocasiones que he querido tirar la toalla Carla es esa persona mi red de apoyo que me dice Geo échale despotrica saca llóralo y le seguimos ¿no? me lleva a esa zona de desarrollo proximal entonces Carlita gracias por todo tu apoyo y gracias a ti que nos acompañaste en este episodio la séptima temporada tenemos como siempre grandes invitados estaremos dando testimonios estarán especialistas hablaremos de muchísimos temas relacionados con este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad muchas gracias por acompañarme arrancamos nuestra séptima temporada y te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado un día y nos vemos en el próximo chau y